Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar una vez más de la caldera Viesman Vitodense 100 y de qué código de avería vamos a hablar, del E5 Cuando nos sale el código E5, ahí estamos teniendo un problema encendido, no está detectándose bien la llama y probablemente sea por la sonda de ionización sabéis que este es el dispositivo que nos dice si existe o no existe llama Entonces, vamos a mirar que esté correcta que no esté deteriorada la misma sonda de ionización si no la tendríamos que sustituir Si sencillamente está sucia, bueno, pues lijarla bien, limpiarla bien para que nos ionice bien y también comprobar el cableado que sale de la misma sonda de ionización que esté todo correcto, que esté bien aislado que no nos esté haciendo masa y también el conector a la placa electrónica ¿Vale amigos? ¡Chao!